¿Qué dimensión tiene la muerte de los 34 cóndores en Mendoza? Hagamos algunos cálculos tomando como referencia la población de nuestra propia especie. El Censo Mundial de 2017 registró un total de 7.350 millones de personas. Por su parte, la población mundial de cóndores andinos se estima en sólo 6.700 individuos. La muerte de 34 cóndores representaría un 0,51% de la población mundial de la especie. Parece un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, el 0,51% de la población humana representa un total de 37.450.000 personas. Es decir, que con el episodio ocurrido en Mendoza, exterminamos una cantidad de cóndores equivalentes a casi toda la población humana argentina. Así, de una sola vez. Si a los 34 individuos muertos en Mendoza, le sumamos los 19 que murieron por las mismas causas en Jujuy a principios del 2017, la equivalencia alcanza al conjunto de las poblaciones humanas de Argentina y de Chile. ¿Cuántos de estos episodios toman estado público? ¿Y cuántos existen por otras causas de mortalidad? Pero el daño es aún mayor cuando se considera que 30 de los 34 individuos eran adultos. Una fracción sumamente cara en términos poblacionales. Si un individuo alcanza la adultez, es porque atravesó una fase de al menos 6 años como inmaduro. Y como adulto, ha adquirido la capacidad de reproducirse. Generalmente, una decena de veces en la vida. Entonces, ¿cuántas descendencias perdimos por cada adulto que exterminamos? ¿Cuántos de estos adultos habrán dejado pichones en sus nidos? Queremos que seas consciente de la magnitud de esta problemática. Debemos exigir que las autoridades dediquen esfuerzos para revertir esta situación. Por favor, ayudanos a difundir esta publicación. ¿Cuántos de estos adultos habrán dejado pichones en sus nidos?